En esta presentación, calcularemos los ratios de solvencia. Tenemos nuestros datos en el lado izquierdo. Vamos a poner eso en las áreas azules del lado derecho. Recomendamos configurar sus datos de manera similar para que los datos se desglosen en términos de texto y luego números en celdas separadas, de modo que podamos referirnos a ellos en el lado izquierdo o en el lado superior de la hoja de Excel, si es posible, porque esa será la forma más eficiente de avanzar. Nuestros datos incluyen una cuenta de balance para dos conjuntos de datos que vamos a llamar A y B. Puedes pensar en ellas como diferentes empresas. Tenemos el estado de resultados, la misma información para A y B, y algunos datos del año anterior que podemos necesitar para algunos de nuestros cálculos. Así que vamos a empezar con el ratio de endeudamiento y el ratio de capital, y lo que vamos a hacer es comparar los pasivos totales y el patrimonio. Así que recuerde, nuestras cuentas de balance, tenemos los activos, pasivos y patrimonio. Vamos a ver aquí los pasivos totales y el patrimonio neto total. Así que comenzando con los pasivos totales de arriba, vamos a decir que esto es igual A, y vamos a recoger los pasivos totales ahora. Los hemos desglosado como pasivos totales y patrimonio neto. Vamos a tener que sumar las cantidades que son pasivos, en contraposición al capital. Así que vamos a decir que esta es la suma de, y vamos a usar la función de suma, y vamos a sumar los 61,340 para los pasivos actuales, y las notas a largo plazo pagaderas de los 82,800, es decir, los 144,140, entonces vamos a recoger el capital total. Entonces, el capital total, entonces es con lo que vamos a comparar esto, y eso va a ser igual a la suma de, va a haber dos números que recogeremos en capital, el 170 para las acciones ordinarias y las ganancias retenidas, el 198,600 para el 368,600, y luego eso se sumará a los pasivos totales y el patrimonio, que va a ser lo mismo que nuestro total aquí abajo, vamos a hacer eso sumándolo. Resumimos estas dos líneas. Ese va a ser el 512,700,45,12740,140, que es básicamente la segunda mitad de nuestra ecuación contable. Recordemos que la primera mitad de los activos es lo que tiene la empresa, lo que la empresa posee, y luego la segunda mitad es, en esencia, quién tiene derecho a esos activos, ya sea la responsabilidad de terceros o, en esencia, el propietario, el valor neto de la empresa, los propietarios, que va a ser el patrimonio. Así que estamos considerando, entonces aquí el lado de la reclamación entre quién tiene derecho a los 512,740 activos, entre el capital de terceros y, en esencia, el propietario, el valor neto de la empresa. Para hacer eso, vamos a hacer básicamente una proporción, y podríamos hacer eso de forma paralela. En el lado aquí hay una forma típica en que podemos ver esto más claramente. Y vamos a tomar los 144,140 divididos por los 512,740, y eso va a ser comparar los pasivos totales con los pasivos totales y el patrimonio. Y luego compararemos los 368,600 con los 512,740, y eso serán los 71 comparando el capital en comparación con el total. En otras palabras, de este total, si lo pensamos como una relación, tenemos los 144,140 sobre los pasivos totales y el patrimonio, los 512,740 que son el 28%, ahora se redondea aquí, por lo que tenemos decimales. Siempre voy a tener que lidiar con decimales. Y piensa en la cantidad de lugares a los que quieres rodearlo. Y luego vamos a decir que el segundo elemento va a ser el patrimonio, 368,600 dividido por los 512,740 o el 72%, entonces, si lo sumamos, por supuesto, eso va a ser igual en el 100%, por lo que el 512,740 representa los pasivos y el patrimonio, o también es, por supuesto, igual a los activos totales. ¿Quién ha reclamado esos bienes? ¿Quién? ¿O el 512,740 que representa el total de activos? Pues bien, el 28% es propiedad o debe asignarse a los pasivos de terceros, mientras que el 72% es el valor contable, o se asigna al propietario. Así que hagamos lo mismo con B, vamos a decir que B tiene los pasivos que van a ser iguales a, vamos a sumar los 100.300, y los 107 y eso nos da los 207.300, y luego vamos a decir que es igual a la suma del capital, que va a ser 196 y los 136.750, o los 332.750 que vamos a sumar. Es igual a la suma de y eso nos va 540, y ese va a ser este número aquí. Y ahora vamos a hacer la misma ruptura. ¿Cuánto de eso en porcentaje de los pasivos totales y el patrimonio, que representa también los activos, los activos totales? Los activos totales se van a asignar a los pasivos de terceros, y cuánto es propiedad, en esencia, del propietario. Así que vamos a decir, está bien, esto va a ser igual a los 207.300 pasivos divididos por el total de pasivos y patrimonio, 540, el 38% va a la tercera parte, o debería atribuírseles a ellos y luego el capital dividido por el pasivo, y el patrimonio neto 62% al capital o al propietario. Resumiendo, llegamos al 100%, así que si consideramos estos dos, entonces, ya sabes, tenemos diferentes cantidades en dólares y podríamos tener cantidades en dólares drásticamente diferentes, y ser capaces de hacer esta comparación y decir, bueno, este, ya sabes, tiene un 72% de capital frente a los pasivos. Y ya sabes, eso es un poco mejor, porque nos gustaría tener más en el lado del patrimonio, y que los pasivos sean más bajos de los activos que hemos representado, pasivos y patrimonio igual que los activos que nos gustaría que los reclamaran como propietarios, en lugar de que el tercero los reclame. Así que esa va a ser la relación de deuda, la relación de capital. Ahora también podemos comparar la relación de deuda-capital, que es una relación muy sencilla, porque nos dice exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a comparar la deuda, que son los pasivos, con el capital, que básicamente, en esencia, es propiedad del propietario. Entonces, en lugar de comparar con los pasivos totales y el patrimonio, vamos a tomar los pasivos totales sobre el patrimonio neto total. Así que esto va a ser igual a la suma de los pasivos totales, los 61,340 y los 82,800, y luego tomaremos el capital total igual a la suma de, y tomaremos los 170,000, y los 198,600, y luego obtendremos la relación deuda-capital, que es igual a los 144,140 divididos por los 368,600, o el 39%, así que ahora, una vez más, la nota de patrimonio representa el valor contable de la empresa el activo. Podemos pensar en la ecuación contable como activos iguales a pasivos más patrimonio. O podemos pensar en la ecuación contable como si los activos menos los pasivos fueran iguales al patrimonio, por lo que los activos menos los pasivos fueran iguales al patrimonio. Y si tuviéramos que considerar eso, vamos a decir, ya sabes, obviamente los 512, 740, menos los pasivos, que hemos calculado aquí. Los 144,140 van a igualar el capital que tenemos aquí, así que ahora estamos comparando el valor neto, el patrimonio, los activos menos los pasivos, y estamos comparando los pasivos con ese pasivo total en comparación básicamente con el valor contable, o el valor neto. Por lo tanto, la relación deuda-capital, lo haremos también para B vamos a decir que esto es igual a la deuda o pasivos, la suma de los pasivos corrientes y los pasivos a largo plazo. Y entonces el capital va a ser igual a la suma de las acciones ordinarias, y las ganancias retenidas sobre el capital. Luego dividiremos esto. Esto va a ser igual a los 207,300 divididos por los 332,750. Y, una vez más, se va a ver mejor aquí en los 39 porque estamos comparando los pasivos con el valor neto, el total de los activos netos menos los pasivos o el patrimonio. Y, por lo tanto, vamos a querer que sea menor el 39% del valor neto contable como pasivos en comparación con el valor neto contable, o el patrimonio neto en comparación con el 62%. Luego vamos a considerar los intereses ganados a tiempo. Entonces, el tiempo que se ganaron los intereses, en otras palabras, estamos pensando en cuántas veces se podrían pagar los intereses sobre esto. Y puedes pensar, si somos un acreedor, ese va a ser nuestro requisito mínimo. Queremos decirles, si no pueden hacer nada más, nos gustaría que básicamente pagaran los intereses. Si al menos pueden pagar los intereses, entonces ya sabes, estamos ganando nuestro dinero. Estamos listos para seguir con la sesión. Entonces, ¿qué tan probable es que puedan pagar los intereses? Así que vamos a decir, vamos a decir, vamos a empezar con eso, con el ingreso neto, el resultado final de este cálculo. Ahora, lo complicado aquí es, por supuesto, que vamos a tener que modificar el ingreso neto, porque si estamos tratando de pensar en cuántas veces podemos pagar los intereses, tenemos que calcular bien, el ingreso neto ya está incluyendo intereses. Ya ha sacado interés. Así que lo que queremos hacer es volver a añadir interés. Y luego tampoco solemos fijarnos en los impuestos sobre la renta, porque el interés es una deducción, y los impuestos sobre la renta, debido a que se calculan en un sistema progresivo, estropean las cosas. Estropear nuestros cálculos. Así que vamos a sacar los impuestos también. Por lo general, sacamos los impuestos sobre la renta y los intereses. Ahora tenga en cuenta que, a veces, muchos estados de resultados tendrán otra partida que dice ingresos antes de impuestos, y luego básicamente los impuestos sobre la renta, luego los ingresos después de impuestos, impuestos sobre los ingresos netos básicos, ingresos netos antes de impuestos, ingresos netos después de impuestos. Si no, en nuestro caso, todo lo que tenemos es el número de ingresos netos. Si te acaban de dar el número de ingresos netos de esta manera. 6. Y luego te dan los impuestos que se gastaron. Empezaremos por los ingresos netos. Vamos a decir, muy bien, esto es lo que es el ingreso neto, el 164,508, luego vamos a agregar a eso los impuestos. Entonces, los impuestos sobre la renta que vamos a agregar, en formato, van a ser iguales y vamos a recoger el impuesto sobre la renta, los 14,992, los 14,992, y luego vamos a recoger el gasto por intereses. Así que voy a decir que el gasto por intereses ya se ha incluido en el cálculo de la utilidad neta. Queremos sacarlo de nuevo para que luego podamos calcular cuántas veces podamos. Básicamente podemos pagar el gasto por intereses. No podemos hacer eso si los gastos por intereses ya están ahí. Así que vamos a decir, muy bien, el gasto por intereses va a ser este rubro. Y vamos a decir que esto es igual al gasto por intereses. Vamos a volver a añadir eso. Voy a llamar a esto un subtotal, y se podría llamar, ya sabes, ingreso neto más impuestos sobre la renta y gastos por intereses. Entonces, lo que es igual a la suma de estos elementos, y esa va a ser nuestra suma, de nuevo, el ingreso neto, sin incluir ni haber quitado o vuelto a agregar, el gasto de impuestos y los ingresos por intereses. Luego vamos a tomar los ingresos por intereses de nuevo, que es, por supuesto, lo que se debe, lo mínimo que le debemos a un acreedor, generalmente eso por los préstamos que tenemos. Así que vamos a tomar el gasto por intereses, que va a ser igual a los 8400, y vamos a calcular cuántas veces podríamos pagar eso con los ingresos, sin incluir los impuestos sobre la renta y el gasto por intereses. ¿Cuántas veces podemos pagarlo con nuestros ingresos netos? Y ese va a ser nuestro cálculo del tiempo que se ganan los intereses, que será igual a 187.900 dividido por el interés de 8.400, o 22.4 para que podamos pagar los intereses 22.4 veces. Entonces, eso va a ser todo. Ahora vamos a hacer que para B, esto será igual a la utilidad neta. Así que estamos recogiendo el ingreso neto, y ese va a ser el 212.903. Luego vamos a tomar el impuesto sobre la renta. Así que vamos a sumar a eso el impuesto sobre la renta, que va a ser el 24.797, y luego vamos a recoger los intereses, que van a ser iguales a los 18.000, y luego vamos a sumar eso para que sea igual a la suma de estos tres elementos, o los 245.700 y... Luego recogeremos los ingresos por intereses, que es mayor en este caso, por supuesto, los 18.000 recuerda, los ingresos por intereses es la cantidad mínima que vamos a tener que pagar por el préstamo. Así que el acreedor va a querer, ya sabes, al menos, puede pagar los ingresos por intereses. Así que vamos a decir que esto es igual a 245.700 dividido por los 18.000, que van a ser 13.7, así que obviamente podríamos pagar esto 22.4 veces. Así que básicamente nos vemos mejor en ese caso, con respecto a la deuda que estamos pagando, podemos pagar el mínimo, que es el gasto por intereses, a diferencia de aquí, solo 13.7 veces para B.